Es la segunda vez que ve una coproducción de Netflix y vuelve a ser una decepción. No peor que Godzilla Monster Planet, pero tampoco una peli satisfactoria. Para nada. Aquí de paradójico no hay nada. Violan la física una vez y tiene lugar una aparente rayada metafísica que solo se intuye y por ser de este universo se autorresponde, o al menos se quiere que se interprete así. Luego, violan la física una segunda vez y violan la física de la física, puesto que por el mismo procedimiento aleatorio consiguen un resultado fructífero. No me toques los castañuelos. El Dr. Emmett Brown te tiraría su dildo de alimentación solar a la cabeza por ese giro de guión. Luego hay pajas mentales que sí llaman la atención y serían originales si se explayasen más y nos salieran con más pajas mentales y aliens, por Dios, aliens. Pero en lugar de eso hay un brazo con conciencia propia que no tiene cerebro y sabe más de la situación que los propios científicos. ¿Por qué carajo ese apéndice seguía vivo? ¿Y por qué sabía que había una bola de mierda conciencia en el interior de un tripulante? Luego está el cliché de toda peli de ciencia ficción. Jugamos a ser Dios y los tripulantes van cayendo uno por uno. La subtrama de la Tierra, que es lo que alimenta las expectativas, no se desarrolla nada y eso es un despropósito y un desperdicio. Lo que más gracia me ha hecho es cuando a los dos minutos de peli sale Enrique de Vicente por la tele diciendo que el experimento que se pretende llevar a cabo puede crear una brecha tridimensional y, cito textualmente, traer alienígenas, monstruos de otras dimensiones y demonios. Es fabuloso porque no es el estereotipo de científico loco que advierte si hacéis esto puede pasar algo malo. Pues aunque sea obvio que va a salir un bicho en la peli, el doctor chiflado solo va a sugerir, aun cuando sabe que el público sabe que él sabe que va a salir un monstruo amorfo que se coma la gente. Pero el catedrático, biólogo, paleontólogo, gafapasta de esta peli lo suelta de golpe. Corren el riesgo de desgarrar la membrana espaciotemporal, de provocar distorsiones impensables de la realidad. Monstruos, demonios, bestias de las profundidades... Para que quede claro... ¡Vienen monstruos! ¡Compra mi luna de Plutón! ¡Ja, ja, 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 ja! Ha sido lo mejor de la peli. ¿Lo peor? El final que muestra a Clover rugiendo por cumplir con el marketing. Insultante. Patológicamente ofensivo. Es todavía peor que Calle Cloverfield 10, porque esa sí que no tenía sentido meterla en este miniverso, pero en la paradoja de Cloverfield se oficializó atar cabos de una vez por todas. ¿Se sugirió bien? Se desarrolló el argumento con cierto suspense, aunque dejando que desear, y sin embargo, tienen el coraje de no mostrar ningún escenario apocalíptico, ni tan solo dos minutos de metraje de esos bichejos aterrorizando a la población. Solo muestran al caillu insignia porque consta en el título. Una absoluta chavacanada. ¡Estafa! En una palabra. Y el doblaje hecho en Murcia le doy un 4, y muy raspado. El irlandés está doblado especialmente pésimo. Los otros son pasables y algunos creíbles de sobra, pero a veces la interpretación y las emociones hacen parecer más monstruos a las empresas de doblaje que a los guionistas. Esta saga la doy por perdida, sobre todo si la cuarta parte también está en las movrientas zarpas de esta plataforma color tampón usado. Hay un pequeño haz de luz entre las tinieblas, y es que la protosecuela Overlord iba a tener continuidad con la paradoja Cloverfield, pero las zarpas de esa plataforma color tampón usado no iban a estar encima. Por desgracia, al final, a pesar de no ser de Netflix, tampoco tiene continuidad con el universo Cloverfield. Y otra saga tirada a la basura. ¡Anda la puta que te parió! ¡Esta mierda no se hace, vale! ¡Coño, que no lo vuelva! ¡Verga, tú sabes quién eres! Esto no se hace. Son todos unos putos de mierda. ¡Putos de mierda! ¡No voy a subir más un video! ¡Váyanse a la puta que los parió! ¡Jódanse!